Emilio Molina Martínez es acusado por su expareja de atacar sexualmente a su propia hija de 4 años de edad. Hechos que sucedieron el miércoles 15 de julio del 2015. Fue la propia mamá de la víctima quien acudió a denunciar que su ex esposo, padre biológico de la menor, la atacó mientras se encontraba en su casa. La mujer declaró que debido a que tenía problemas con Emilio decidieron divorciarse, acordando que la menor se quedaría con ella pero que podía convivir con él dos días a la semana, situación que aprovechaba para abusar de la menor. La mujer presentó a su hija para que fuera revisada por el personal del área de psicología de la Fiscalía General del Estado que confirmó que fue víctima de una agresión sexual. Para Informativo, Jesús Hernández.